Y nos vamos entonces ahora al norte del país. ¿En qué lugar de Colombia, Mauricio, están diciendo que ya se rompió el cese al fuego bilateral y además que no lo habrían roto las bandas criminales, cosa que uno podría dudar, y es que tengo una carraspera, sino que lo está rompiendo el gobierno nacional o las fuerzas militares? Pues eso se está diciendo, Juan Pablo, en el departamento de Antioquia, exactamente en el Urabá antioqueño. Allí hay denuncias de uno de los actores del conflicto, de una de estas organizaciones criminales que había pactado ese cese bilateral al fuego con el gobierno nacional, sin embargo, desde allí se denuncia que algunas incursiones por parte de algunos agentes del Estado estarían siendo de manera irregular, incluso se estaría contratando a mercenarios para buscar a quienes militan en estas organizaciones criminales para de algún modo atentar contra la vida de ellos. Y también se habla de incursiones en las viviendas de las familias de estas personas. Pues toda esa denuncia se conoció gracias al abogado Alexander Morales, quien también es el defensor de derechos humanos, y recibió el llamado de una de estas personas para que lo visitara y le escuchara esta denuncia, que denuncia también ya puso en conocimiento tanto del gobierno nacional, en cabeza del ministro de Defensa, también del alto comisionado para la paz, y del propio presidente Gustavo Petro. Abogado Alexander Morales, bienvenido a Sigue la W. Y bueno, cuéntenos cómo fue esa denuncia, usted cuándo lo llaman y cómo la recibe usted y de parte de quién. Bueno, muy buenas tardes para ustedes. Lo primero que quiero dejar claro es que, como defensor de derechos humanos y especializado en derecho internacional humanitario, el interés mío es la defensa de la vida, del respeto por los derechos humanos de cualquier tipo de persona que milite en cualquier organización. Yo he hecho denuncias a favor de grupos guerrilleros, he defendido guerrilleros, como también he defendido paramilitares y funcionarios de la fuerza pública. Entonces, eso es como lo primero que quisiera dejar claro a los oyentes. Lo segundo es que sí, efectivamente, a mí me contactaron personas que hacen parte de estructuras, de factores reales de poder, como lo denomino. Y esas estructuras, factores reales de poder, me contactan por la seriedad de mis denuncias, el profesionalismo que le pongo a los temas. Y fui contactado el día, si mi memoria no me falla, el mes pasado. Estoy hablando de unos, del 20 más o menos del mes pasado. Fui contactado vía telefónica y me invitaron a hacer un viaje a la región para que yo verificara en terreno lo que iban a comunicarme. Es así que el día 23 de febrero viajé a la zona de Urabá y tuve unas entrevistas con personas que me pidieron el favor de mantener en reserva su identidad para no echar a borde los decretos que han ordenado el cesefuego bilateral y para no entorpedear los procesos que se vienen dando. ¿Esa persona que lo contacta se identificó? ¿Le dijo de qué organización criminal pertenecía y quiénes están detrás de estas incursiones? Sí, efectivamente me informaron, se identificaron. Yo también les pedí que se identificaran. Me mostraron sus documentos y la pertenencia, documentos oficiales y de medios de comunicación donde me daban certeza que con los que yo estaba hablando hacían parte de estos grupos armados al margen de la ley para yo poder tener una certeza de con quién. Eso era lo mínimo que debería de verificar. Puntualmente le dijeron qué tipo de incursiones se estaban realizando, cómo era esa supuesta contrainteligencia que estaban haciendo los integrantes de la fuerza pública para llegar a los hogares de estos integrantes de estas organizaciones criminales. Sí, efectivamente ellos hablan de una violación al sexe al fuego bilateral. Yo manifiesto dentro de mi conocimiento profesional es una violación al derecho internacional humanitario y al derecho de los derechos humanos. Estas actividades se vienen realizando por personas que hacen parte de la fuerza pública no identificables, no se identifican, toda vez que sus acciones y su actuar están completamente revestidas de falta de identidad, pues se encapuchan, se cubren sus rostros y sus identificaciones, pero en el momento de hacer las actividades a los campesinos, ciudadanos y familiares de los factores reales de poder indican que son o hacen parte de la fuerza pública. Su accionar también nos induce o nos indica de que buscan información de inteligencia y que buscan es la captura o la judicialización o llegar a donde están los actores armados del poder, puesto que les indican a los familiares, a los campesinos, a los civiles, dónde se localizan estas personas, los encapuchan, los torturan, les hacen tratos curales, les hacen seguimiento a los familiares de todas las regiones, por todas las regiones, en las veredas, donde estudian sus hijos y los acceden y los maltratan psicológicamente por ser parte de ser familias, vínculos afectivos con estas organizaciones. Abogado, ¿este testigo le aportó a usted evidencias, pruebas que den cuenta que efectivamente se trata de integrantes de la fuerza pública los que están detrás de todos estos hechos y que se está violando efectivamente un cese bilateral al fuego? Efectivamente, estas personas en su discurrir pues me informan cómo es el actuar, pero definitivamente no me entregan pruebas contundentes, es decir, no me entregan fotografías, documentos, sino que lo hacen todo a través de unos testimonios. Lógicamente, los testimonios cuentan con una credibilidad y una veracidad y hacen parte de un material probatorio, material probatorio que tiene una reserva de identidad que yo se las haré o se las entregaré a las autoridades cuando sea el momento oportuno, pertinente y cuando estos procesos estén más avanzados. Nuevamente, ellos no permiten que yo entregue esas identidades por cuanto no quieren retaliaciones principalmente contra ellos, contra sus familiares y amigos que tienen conocimiento de que ellos se hacen parte de estas organizaciones. Mauricio, y de momento ante estas denuncias me imagino que usted buscó algún tipo de respuesta ya sea por parte de las autoridades en la región o desde el Ministerio de Defensa o el Comando de las Fuerzas Militares, ¿qué le dice? Sí, señor. En el Ministerio de Defensa me dijeron que primero no se había recibido la denuncia, posteriormente ya se conoció que esta denuncia ya está en poder del Ministerio de Defensa que la van a tramitar como un derecho de petición y le van a dar respuesta al abogado Alexander Morales y pues de allí se van a tomar decisiones de que, mejor dicho, en manos de quien queda esa investigación, si efectivamente se estén presentando algún tipo de incursiones aparentemente irregulares por parte de la Fuerza Pública allí en el Urabá antioqueño. Muy bien, pues abogado Alex Morales, vamos a insistir para tener una respuesta por parte de las autoridades respecto a este hecho y sobre todo tener claridad sobre lo que está aconteciendo en esa zona del país porque sí es inquietante que se hable de este tipo de ruptura a un compromiso que es en doble sentido, ¿no? Porque cuando se habla de ese es el fuego bilateral pues es de lado y lado, ¿no? Claro, y como usted bien lo decía, pues también se ha mencionado que supuestamente hay unas incursiones de las autodefensas gaitanistas de Colombia en algunas regiones del país, incluso en el sur de Bolívar en el que la comunidad está muy temerosa de lo que pueda pasar de aquí en adelante. Mauricio, muchas gracias. Nos vamos en segundos con Paola Herrera a mirar si es viable el bono pensional que se está proponiendo desde el Gobierno Nacional para las mujeres que tengan hijos. Máximo de tres hijos a cada mujer o por cada hijo, ¿cuántas semanas serían que se suman a las cotizadas? 50. ¿Por hijo? Sí, por hijo. O sea, podría llegar a un máximo de 150 semanas. Que equivalen al 11.5% del total de semanas que tiene que tener una mujer para cotizarse que son 1.300. O sea, ¿y 50 semanas? Es que 50 semanas es casi un año, ¿no? Es casi un año, no, o es menos. Es como nueve meses o más, diez meses. No, un año tiene 52 semanas, ¿no? Ah, ok, no sé cuántas semanas. Ya me hicieron dudar ustedes cuántas semanas tiene un año. A ver si nos ayudan en el YouTube Live. ¿Cuántas semanas? Pero sígalo contando por semanas, porque lo que le digo, las mujeres para pensionarse necesitan tener 57 años y 1.300 semanas. Entonces, si usted le das cuenta, 50 semanas si tiene un hijo o 150 si tiene tres, pues estamos hablando que es el 11.5% que le reduciría el tiempo de cotizar. ¿Y si Mauricio se pone a tener hijos? No, Mauricio no, porque Mauricio es hombre y esto es para las mujeres, porque la idea es integrar el componente de enfoque de género al sistema pensional dentro de la reforma que el gobierno quiere pasar. ¿Y si Mauricio se vuelve trans? Pues igual no puede, porque los trans no pueden tener hijos. Ese es un gran debate. Volvemos en segundo. Volvemos en segundo. Sigue la W.